¡Hola, hola, hola! Bueno, Panta Gruélico salió a la calle ¿Y a qué calle? Dirán ustedes A la calle Zapiola y Matienzo Acá, a la Feria Masticar En el barrio de Colegiales La vamos a pasar bomba Después te vamos a contar todo lo que vamos a hacer Bienvenido a Masticar Te invito a recorrer conmigo la Feria Masticar Nosotros somos de Bodega Routini Acá podemos ver el stand Estamos con toda la línea de Trampeter En esta ocasión trajimos un rosado que es nuevo Ah, mirá vos Muy rico, muy fresco, frutado Tenemos también un Chardonnay de la línea de Trampeter Pero clásica Después tenemos tres opciones de vinos tintos Tenemos un Blend Tenemos un Malbec y un Cabernet Sauvignon Y la estrellita de la Feria Un Torrontés con seis meses de paso por barrica Bueno, vos, ¿sabés qué? Yo no te voy a pedir uno en especial Yo quiero degustar el que vos sientas que tendría que ser para mí Bueno, dale, te voy a dar Torrontés ¿Qué tengo que saber para saber si es bueno, Martina? Bueno, básicamente hay varias cosas que no engañan Primero, la nariz de este vino sumamente expresiva Sumamente frutada Y muy intensa, sobre todo Entonces ya nos damos cuenta que estamos ante un gran vino Y obviamente después, al probarlo Ya podemos detectar todos los aromas que habíamos sentido en la nariz En la boca Y, obviamente, la expresión frutada Y la intensidad, sobre todo, ¿no? Bueno, en Masticar pueden tomar vino también Y del bueno y con gente que sabe y mucho Muy bien, Pantagruélico estuvo en Masticar Porque comer rico hace bien Mirá qué hermoso día Hermosos platos, hermosos vinos Hermosa atención Gente que sabe y mucho Talleres maravillosos Lugar para los niños Eso es fundamental ¿Querés venir con la familia? Dejás a los chicos ahí jugando Y vas a tener talleres Para que ellos también se entretengan ¿Hasta cuándo? Te preguntarás vos en casa Hasta el domingo 12 de noviembre Y los horarios muy fácil Podés aprovechar todo el día Desde las 12 del mediodía hasta las 23 Acá en el barrio de Colegiales Sapeola y Matienzo Masticar Séptima edición No te la podés perder Comer rico hace bien Masticar Gracias por ver el video.